¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo agregar una cuenta de Twitch a nuestra cuenta de Roblox. Lo cual es bastante fácil, rápido, práctico y sencillo. Bueno, para hacer esta opción lo único que debemos de hacer es iniciar sesión. Lo que hay que hacer es que van a abrir un link que yo les voy a dejar en la descripción que es de Roblox. Inician sesión, lo abren e inician sesión y se van a perfil. Ya que estén aquí en perfil, perdón que ya me doy, pues nos vamos a ir a acá a lo que es la ruedita de entrada y nos vamos a ir a configuración. Aquí en configuración vamos a bajar hasta abajo y nos vamos a ir aquí donde dice Twitch. Aquí en Twitch, nosotros vamos a abrir Twitch, vamos a copiar el link que tenemos aquí de nuestro perfil o canal. Copiamos, nos volvemos otra vez a Roblox y aquí lo vamos a pegar. Y esto es tal cual, así lo vamos a poner. Lo vamos a poner guardar y ya se nos ha guardado. Esto es todo lo que tú tienes que hacer. Así de fácil, así de rápido y sencillo. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, comento, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video.